Por fuera una panadería que ofrecía apetitosos panetones y ricos panes, por dentro una improvisada panificadora impregnada por la suciedad. Así, en medio de pésimas condiciones de higiene, se elaboraban los alimentos con insumos vencidos, entre ollas y utensilios con grasa, en medio de panes putrefactos con hongos y hasta insectos, todo en un pequeño ambiente con un baño sin puerta, del cual emanaban nauseabundos olores. Es un colorante que ya ha sido vencido en septiembre de 2012. Con total descaro, el propietario del negocio quiso justificar tanta inmundicia. Dijo que en el lugar no se elaboraban panetones. No estamos haciendo ahorita pedidos, no lo estamos haciendo, simplemente lo que tenemos poco de panetón, simplemente estamos vendiendo eso nada más por las fiestas. Sin embargo, dos días atrás, con cámara oculta, el mismo hombre le dijo a nuestra colaboradora lo contrario. Ya son fresquitas, pero lo preparan de un momento a otro, digamos. Sí, señorita, sí. ¿Cuánto sale? ¿El mayor? ¿Un plazo? Ajá. ¿Está 40? ¿Y una caja? ¿42 sales la caja? Sí. Además, admitió que no tenían autorización para elaborar los productos navideños. O sea, ahí tenemos todo lo que es permiso de pan, pero desde plantones no nos ha sacado porque ya estamos cerrando. La improvisada panadería del asentamiento humano, Usares de Junín, de San Martín de Borres, fue clausurada definitivamente por miembros de fiscalización del distrito, por infringir las normas de salubridad y además por no contar con licencia municipal. Este otro negocio de la avenida de la avenida Perú también era una bomba de la avenida Perú también era una bomba de tiempo para la salud de los consumidores. Allí fueron encontrados tapers con relleno para pavo en estado de descomposición. Las condiciones higiénicas eran pésimas. La masa para panetones se encontraba sin protección. Azafates, rodillos de madera y baldes sucios formaban parte de la decoración del lugar. Un turrón en proceso de preparación se encontraba expuesto al medio ambiente. Baguettino fue otra de las panaderías inspeccionadas. El negocio tampoco contaba con autorización municipal para elaborar productos navideños. En un baño contiguo al área de preparación de los alimentos se encontraron esta paloma. El local fue cerrado y multado. Lo barato sale caro. No exponga su salud, ni mucho menos la de su familia.